Hola, soy Diego Bustos, esta vez te doy la bienvenida desde el TPC a Sogras en Pontevra Beach, Florida. 17, se despierta emociones mezcladas. Gracias a ti Diego, como tú bien lo dices, este hoyo 17 del TPC Sogras. Por el Player's Championship, ¿no? Venimos ganando. Así es, una bandera difícil. Ah, le tiraste a la bandera. Buen tiro, vamos a ver. Ja, 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 buenísimo, enrique. Fantástico. Bienvenida desde Pereira, en Colombia. Gran control sobre la distancia y la fuerza que quieren. Profesional de golf en el año 30. Y no se convierte con la colocación de la pelota, la pelota cuando no la colocó. Me haría un campo, una casa en el medio de la cancha para no moverme ahí, ¿no? ¡Muy bien, en caso! Los golf, como vecino turista, en costa pacífica y en tamaño geográfico, república con alta riqueza en biodiversidad. Afrodisio para la... ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! Por supuesto que todo es graciado y parido. Duncan Weir es el director de un programa que gracias a la par de un lado... ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! difícil y se hace un factor muy importante. Estamos aquí en el Adelanque Golf Country. Trajiste la cámara para dar una buena foto. Esta es una cita imperdible para cualquiera. El gol siempre me dijo que lo tomara. Colombia siempre será Colombia y la iba muy bien en Canadá. Volver a jugar las cosas. ¡Ja ja ja ja! Te dije, en esta casa. La rupera que más lo siento. Verde y mar. Hola, soy Diego Bustos. Hoy... La patita a una copa de vino. Ya un poco de canela. El barro que tiene su mayoría de hoyos con vista al mar. Es una cancha mierda. ¡Qué pesado! La verdad... Es una cancha muy importante. Aparte tiene un campo de gol. Eso es la palma de tu mano. No lo estás aforzando. Te voy a la bienvenida a un programa especial con Andrés. Y dos veces se repite, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo te se oye? Diego Bustos. Estoy en la provincia de Guanacá. Como juez. Tenemos un paro que sí. Tenemos palo. La manera de soltarnos. Lo que hemos hecho hoy. Y les deseamos todo lo mejor. El desarrollo del gol que hemos experimentado. Creo que eso le ha ayudado a mi trabajo. Es importante mantenerse mejor. Gracias a ti Diego. Aquí estamos en el club de gol de Panamá. Nos están bien. Y nos hemos dejado un puck de unos 50 pies. Aquí con la pelota. Y nos vemos nuevamente. Un saludo siempre. Métase. Buenísimo Enrique. Quintos son los pares de Baer.